Bueno, acá hay un robot, supuesto robot, que la gente le hace preguntas y supuestamente le contesta la realidad. Pero acá atrás, le acabamos de abrir la puerta, le preguntan cosas, acá atrás acabamos de abrir la puerta, ahora la cerraron con llave, y hay un señor que escucha todo y responde según lo que la gente le pregunta. Así que bueno, el modelo, ¿no? Ven ahí, la gente le pregunta, un montón de pelotudeces, y acá atrás, está la puertita, está un señor con un micrófono, no lo podemos abrir ahora, cerraron con llave, que responde.